La parte 2 del curso es de un repaso general. Vamos a hacer esto, nos quedan a las 4 horas de mañana y nos quedan 3 horas de mañana y una hora más. La base imponible de las ganancias son los sueldos, salarios y propinas. Los GIFs no son ingresos. Eso no se debe deducir, ni puedo reportar. Las formas más comunes, más comunes de ingresos reportada por el contribuyente en promedio son las compensaciones. Dividendos e intereses, aproximadamente 95% de todos los ingresos de Estados Unidos ajustados de los individuos provienen de estas tres formas. Los ingresos únicamente de la compensación son salarios, sueldos y las prestaciones suplementarias. Representan el 85% del total del ingreso bruto ajustado de los estadounidenses. Por eso, todo lo que ingreso, todo lo que gano es income, excepto los regalos. El ingreso bruto incluye todos los ingresos recibidos en forma de dinero, bienes, bitcoins, propiedades, servicios que no están específicamente excluidos, como el alimón. El ingreso bruto también incluye ingresos provenientes de fuentes de fuera de los Estados Unidos. Incluso si todo parte de este podría ser excluido, hay que declarar. Aunque ciertamente en una simplificación excesiva, se describe las fuentes básicas de ingresos imponibles y no imponibles para el contribuyente individual. Las fuentes de ingresos imponibles que más conocemos, que más trabajamos nosotros, que son sueldos, salarios, comisiones, propinas. Intereses, dividendos, pensiones, ingresos de negocio por cuenta propia, anexo C, anexo F. Ingresos por pasatiempos, alquileres, regalías, ingresos societarios, una corporación S, un patrimonio, ingresos de fideicomisos. Beneficios de desempleo, pago por servicios de yuri y yuri. Usted va de jurado aún a la corte. Ganancias de apuestas. Gambling. Otros artículos de ingresos que sean adesignados como no grabables, por ejemplo, ciertos beneficios del Seguro Social y distribuciones de retiros de los planes de jubilación. Los ingresos del trabajo por cuenta propia. La pensión alimenticia para decretos de divorcio antes del 31 de diciembre de 2018. Alimón y retroactivo no existen. Ellos sí pagan. Los de ahora, no. Fuentes de ingresos no imponibles. Los que no pagan impuestos, ¿cuáles serán? El child support, el alimón y para los divorcios a partir del primero de enero de 2019. Los reembolsos del impuesto federal. El cheque de reembolso no es income. Las donaciones, herencias, gifts, regalos, intereses de bonos municipales, asistencia pública, food stamps, beneficios de compensación, se cayó el trabajador, workers' compensation, beneficios por discapacidad de veteranos y otro que no sea imponible. El empleado del hogar. Vamos a hablar de los empleados del hogar. El empleado doméstico. Se refiere a una persona que trabaja en el hogar de un contribuyente realizando tareas domésticas como el cuidado de niños, la limpieza y la cocina. Aquí casi no existe. Si usted no es un empleado doméstico, usted va y limpia una casa. Es un negocio. Un contribuyente trabaja como un empleado doméstico y gana menos de dos mil doscientos durante un año mientras trabajaba en la casa del empleador. El empleador no está obligado a proporcionar al contribuyente un formulario W-2 y no debe ningún impuesto de seguro social o Medicare. Por otro lado, si el empleador retiene los impuestos federales sobre el ingreso del sueldo del contribuyente del empleador, debe emitir el formulario W-2. Hay muchos que se confunden en esta parte de saber quiénes son empleados domésticos o tienen un negocio. La compensación y salarios, el formulario W-2, declaración de sueldos e impuestos de, se utiliza para informar los sueldos y salarios. Los salarios y las retenciones de algunos impuestos sobre la compensación están sujetos a una serie de impuestos sobre la nómina. Todos estos impuestos sobre la nómina se deben pagar el pago por el IEPPS. Alguien preguntaba, el contribuyente debe recibir el formulario W-2 separado de cada empleador para el que ha trabajado. Recuerde, si usted hace payroll, tiene que poner, tiene que enviarles antes del 31 de diciembre. El empleador podrá haber entregado al contribuyente un formulario W-2 en cualquier momento después de que el cliente o el contribuyente deja de trabajar. El formulario W-2 se utiliza para reportar cualquier pago por enfermedad sujeto a impuestos que el contribuyente haya recibido y cualquier impuesto sobre la renta que haya sido retenido por enfermedad del contribuyente. Ahí tenemos el formulario W-2. Este formulario W-2 generalmente no tiene una forma efectiva, no tiene una forma única. Depende del proveedor, este formulario puede cambiar la compensación que está sujeta a impuestos. Aquí tenemos varios. Toda compensación por servicios personales está sujeta al impuesto sobre la renta. Compensación significa más que solo salarios y sueldos. El término, propinas, comisiones, honorarios, servicios, horas extras, vacaciones, cualquier pago por servicios personales. Entonces, prácticamente todo lo que recibe un empleado es salario y está sujeto a impuestos. Los ingresos imponibles del empleado, la tributación de un pago que no se ve afectada por el nombre del pago, bonificación, un sobresueldo. Todo está dentro de su W-2 y significa compensación. La compensación miscelánea. Tipos de remuneración de los trabajadores. Comisiones anticipadas. Otras ganancias. Indemnizaciones y reembolsos. Reembolsos si es de un accountable plan. Vamos a estudiar el accountable plan. Pago retroactivo. Bonos y reconocimientos. Pagos de sueldos diferenciales. Subsidios del gobierno por costo de vida. Planes de compensación diferida. Notas por servicios. Indemnizaciones por despido. Pago por enfermedad. Impuestos al seguro social. Son ingresos. Los planes de rendición de cuentas. Para hacer un accountable plan, rendición de cuentas, el acuerdo de reembolso o compensación del empleador debe incluir todas las siguientes. Número uno. Gastos de los empleados deben tener una relación comercial. Es decir, los empleados deben haber pagado o incurrido en gastos deducibles mientras prestaban sus servicios como empleados. Los empleados deben rendir cuentas adecuadamente al empleador por los gastos dentro de un periodo razonable. Los empleados deben devolver cualquier exceso de reembolso o compensación. De lo contrario, va a ser tomado como ingreso. Los planes que no son de rendición de cuentas. Non-accountable plan. Un plan sin rendición de cuentas es un acuerdo de reembolso o compensación de gastos. Que no cumple con una o más de las tres reglas que les enumeré anteriormente. Aquí, la exclusión por premios y logro de empleados están incluidos. Perdón, excluidos. El ingreso bruto de un empleado no incluye el valor de los premios y logros recibidos por el empleado por antigüedad. El término premio por logro de los empleados se refiere a un artículo de propiedad personal tangible. Que sea transferido por un empleador a un empleado por la duración del servicio y los logros de la materia de seguridad. Otorgado como parte de la presentación significativa. Otorgado bajo condiciones y circunstancias que no crean la probabilidad de que esto se pague. Una compensación encubierta. La exclusión no está disponible para premios en efectivo. Certificados de donación. Artículos como vacaciones, comidas, alojamiento, entradas al teatro, eventos deportivos y bonos y otros valores. Para propósitos de esta exclusión, una persona es un empleado y la debe calificar como empleado. Un empleado actual, un empleado de derecho consuetudinario, antiguo por la que el empleador proporcionó cobertura en consideración sobre la base de acuerdo realizada. Los empleados arrendados que han prestado servicio temporalmente a este empleador. El empleador realiza la dirección y control del empleado. La exclusión a estos premios se limitan a $400 dólares por empleado y un máximo de $1,600 por empleado para la adjudicación del plan certificado. Los ingresos por juegos al azar, las ganancias derivadas de los juegos al azar del gambling, apuestas, loterías se incluyen. Esto es la forma W2G en los ingresos brutos del impuesto sobre la renta. Se retiene a una tasa fija del 24% para gambling. Recibirá la forma W2G. Las ganancias no reducidas por apuestas son de $1,200 dólares para el juego de bingo o una máquina traga moneda. Las ganancias de $1,500 más por el juego de Ken. Las ganancias reducidas por el buy-in son más de $5,000 dólares en torneos de poca. Ganancias en torneos de bingo, máquinas, traga monedas son a opción del contribuyente por apuestas y son más de $600 dólares o al menos 300 veces la cantidad de la apuesta. Las ganancias están sujetas a retención de impuesto federal sobre la renta, ya sea la retención de juego regular o retención de respaldo. Si el pagador retiene el impuesto sobre la renta de ganancias de juego, el último va a recibir una W2G de juegos al azar. Se debe informar el impuesto retenido en el formulario 1040. Generalmente retienen a quienes tienen itines, quienes no tienen un seguro social no lo retienen, pero le toman el número de seguro social para darle una W2G. Las pérdidas de los juegos se deben reportar en las deducciones detalladas. Están sujetas a la deducción estándar. Es decir, si usted perdió, la misma cantidad que ganó es lo máximo que usted puede deducir. Si esto excede de la deducción estándar o excede de lo que usted ganó, no puede deducir. Ingreso como nominado. Un nominado es una persona que recibe dinero en su nombre. Ingresos e intereses que en realidad le pertenecen a un tercero. Un contribuyente recibe una declaración de un formulario 1099 de intereses o dividendos que incluye la cantidad recibida como nominado. Se debe representar al propietario real y aparece como intereses y dividendos. El anexo B se reporta luego debajo del subtotal de todos los ingresos por intereses que se aparecen, se registran, se tienen que decir que es distribución de nominado para que no le cobren impuesto a usted. Se resta la cantidad total de ingresos por intereses como nominado. Y esto se reporta en el anexo B de la forma 1040. Las propinas, todas las propinas que el contribuyente, así sea el padre, tiene que hacer su anexo C. El pastor por la misa, la bendición de la casa, etcétera, están en la obligación de reportar las propinas en el anexo C como un ingreso y pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. El valor de las propinas que no son en efectivo como boletos, pases y otros artículos de valor también son ingresos y están sujetos al impuesto. Para tema de examen, porque nadie dice que va a pagar impuestos porque me regalaron una botella de whisky. Reportar los ingresos de propina correctamente no es difícil. El contribuyente debe hacerlo de la siguiente manera. Mantener un registro diario de propinas, para los meseros generalmente. Reportar las propinas al empleador del contribuyente. Reportar las propinas en la declaración de impuestos del contribuyente. Cuando los empleados reciben propinas en efectivo de 20 dólares o menos cada mes, estos tienen que pagar. Deben entregar al empleador informes descritos antes del día 10 del siglo. Cuando es menos, en el mes calendario, menos de 20 dólares, no están obligados a reportar sus propinas. Pero deben reportar esta cantidad al final del año, con todos los meses que no fueron día 20, reportar al final del año. Las propinas en efectivo incluyen propinas de dinero, propinas cargadas, por ejemplo, cargos de tarjeta de crédito, de débito, que se distribuyen a un empleado. Tanto los empleados que reciben propinas directas como indirectas deben reportar sus propinas a sus empleadores. Si un individuo recibe propinas como trabajador por cuenta propia, debe reportar estas propinas como ingresos en el anexo C. El pastor, como mencioné. Propinas asignadas son propinas de un empleador que le asignó a un individuo, además de las que reportó el empleador durante el año. El contribuyente trabaja en un establecimiento, un restaurante, salón de cocteles, negocios o similar, que debe asignar propinas a los empleados. Las propinas que el contribuyente reporta al empleador fueron menores a la participación del 8% de las ventas y bebidas. Estas van asignadas en la casilla 8 del formulario W2. No se incluyen en la casilla 1. Con los salarios y propinas declaradas, un empleador puede usar la tasa de propina inferior al 8%, pero no inferior al 2% para calcular las propinas asignadas por el IRS. Se debe incluir la información específica sobre el establecimiento que justifique la tarifa más baja. Se debe pagar una cuota al usuario por una solicitud y existen penalidades por no reportar las propinas. Un contribuyente que no reporte las propinas a su empleador como se requiere puede estar sujeto a una multa del 50% de los impuestos del Seguro Social y del Medicare o del impuesto de la jubilación del ferrocarril. La cantidad de la multa adicional de los impuestos que el contribuyente debe. En otras ganancias, otros ingresos, por separación o divorcio, manutención de hijos, el Child Support se define como pagos ordenados por un tribunal. Generalmente, el padre divorciado que tiene la custodia del niño, el propósito de estos pagos es ayudar a mantener al niño o a los niños. Estos pagos son imponibles al beneficiario y no son deducibles del contribuyente que realiza los pagos. Si un contribuyente está atrasado tanto en el pago de la pensión alimenticia como en la manutención de los hijos, los pagos se aplican primero a la manutención de hijos. La pensión alimenticia, esto, el alimony para el ex cónyuge bajo un documento de divorcio o separación, incluyen pagos voluntarios que no se realizan en virtud de un documento de divorcio o separación. Los pagos de la pensión alimenticia o del alimony ya no son deducibles después del 31 de enero de 2019. Ni están sujetos a impuestos. El contribuyente tiene un acuerdo anterior de esa fecha, anterior a enero de 2019. Tiene que seguir pagando el alimony y deduciendo eso. Y la persona que recibe tiene que reportarlo como ingreso. Los ingresos de alquiler. Un contribuyente generalmente debe incluir el ingreso bruto a todas las cantidades recibidas como arriendo. Los ingresos por alquiler son cualquier pago recibido por el uso de ocupación de su propiedad. Incluso si usted renta un cuartito a alguien, tiene que reportar en el anexo E. El alquiler por adelantado incluye los ingresos por alquiler en el año recibido, independientemente si es que son para el siguiente año. Usted los tiene que declarar. Los depósitos de seguridad, el security, un month. Este depósito no se incluye en el ingreso cuando se recibe, si es que se va a devolver. Si es que no le devuelve al inquilino, entonces se incluirá al final del periodo. Y tiene que reportarlo y esto incluirá en los ingresos. Un pago por cancelación de contrato de arrendamiento es un ingreso. Si el inquilino dice yo no voy a cumplir los 12 meses, me voy a los 8 y le doy 2 mil dólares más, se debe cubrir. Se debe ingresar como renta recibida. Independientemente del método de contabilidad de cash o acumulación que usted utilice. Los gastos pagados por el inquilino para una reparación son considerados pagos de renta y usted debe ingresar ese pago primero como pago de renta y luego utilizar el recibo que el inquilino le da para hacer la deducción por reparación. Los costos de las reparaciones de la propiedad de alquiler pueden ser deducidos. Sin embargo, en el costo de las mejoras no se pueden deducir. Mejora alarga la vida. Reparación mantiene la vida. La sección 179 no puede ser reclamada por la propiedad que se tiene para producir ingresos de alquiler. No existe. Depreciación de propiedades residenciales de alquiler se utiliza bajo el periodo de MACRS a 27 años y medio. Reparaciones versus mejoras. Una reparación mantiene la propiedad en buenas condiciones de operación. No añade nada material ni añade valor a la propiedad. No prolonga sustancialmente la vida. Repintar la propiedad por dentro o por fuera. Arreglar los pisos. Arreglar las fugas. Reemplazar ventanas. Focos. Son reparaciones. Pueden incluirse ingresos de alquiler, gastos de publicidad, servicios de limpieza, mantenimiento, seguro contra incendios, liability insurance, cobro de alquiler por viajes de ordinario necesario al transporte. El reporte de la actividad de alquiler. Esta forma se calcula. Los ingresos por alquiler y las deducciones dependen si la unidad de vivienda se usó como hogar o si se usó para alquilar. Como hogar nada es deducible. Ahora, si es que es negocio, ingreso es taxable y es deducible. La casa del propietario no se puede utilizar ningún solo gasto. Los gastos de alquiler pueden ser mayores que los ingresos por alquiler bruto. En este caso, la propiedad se pone al servicio cuando está lista y disponible para el uso. No puedo depreciarla antes que esté habitada. Una actividad comercial generadora de ingresos es una actividad exenta de impuestos a una actividad personal. Los gastos deducibles son limitados a la propiedad que no se alquila, que no tiene fines de lucro, no se puede alquiler, no se puede utilizar. Para reportar el alquiler se debe utilizar el anexo E, formulario 1040. Los ingresos y pérdidas producidas por bienes raíces de alquiler, regalías de sociedades, limited liability companies, como las sociedades, corporaciones S, propiedades y fideicomisos, en la página 2 del anexo E. La parte 1 del anexo E se utiliza para reportar los ingresos y gastos de la propiedad que usted ha tenido. Ingresos de alquileres y regalías en el anexo E no están sujetos al impuesto del empleo por cuenta propia. El uso personal de la casa de vacaciones, si el contribuyente hace uso personal de una casa de vacaciones y otra unidad de vivienda que no alquila, los gastos se dividen entre el uso del alquiler y el uso personal. Si la vivienda es la casa del contribuyente y se alquila por 15 días o más, el alquiler se incluye en el ingreso. Y si una pérdida neta, toda la pérdida puede ser deducible. La unidad de vivienda se utiliza como vivienda durante el año fiscal si el propietario utiliza con fines personales. 14 días o 10% de los días en total que se alquiló a otro, a un precio justo al alquiler, no es incluido en el ingreso. Si una unidad de vivienda se utiliza con fines personales o de doble uso, no se cuenta el día como un día de alquiler al aplicar el método de renta. Se debe, esta regla no aplica al dividir gastos entre el uso de alquiler y personal. Si es que hay pérdidas en el alquiler, las pérdidas son limitadas. Las actividades de alquiler de bienes raíces generalmente se consideran actividades pasivas y el monto de la pérdida deducible es limitado. El contribuyente no puede deducir pérdidas de las actividades inmobiliarias de alquiler a menos que el contribuyente tenga otras actividades pasivas. Las pérdidas derivadas de actividades pasivas están sujetas a la ley de riesgo, a risk rule. La excepción del límite de pérdidas de bienes raíces de alquiler, si el contribuyente tiene pérdidas, no podrá deducir más de 25 mil dólares de pérdida de actividad de ingresos no pasivos. Este subsidio no puede ser más de 12 mil 500 si el contribuyente es soltero o declara separado. Esta excepción está disponible al contribuyente que estaba casado y presentó una declaración por separado y no vivía separado por el contribuyente. El anexo B, intereses, dividendos, cuentas y fideicomisos en el extranjero. Los intereses imponibles incluyen intereses recibidos de cuentas bancarias, préstamos otorgados a terceros, intereses de todas las fuentes. En general, la doctrina de recibo constructivo, cuando el interés que el contribuyente reciba o se acredite a su cuenta, tiene que pagar impuestos. No necesariamente tiene que estar en su mano. No importa que el contribuyente no lo retire. Si a un contribuyente se le impone una multa por interés de retiro anticipado porque parte o la totalidad de los fondos fueron retirados antes o al final del plazo, todos los intereses deben incluirse en el anexo B. El formulario 1099 y en INT o la declaración mostrará la parte de la renta y la casilla 1, la penalización por separado en la casilla 2. El contribuyente debe incluir todos los ingresos de intereses en su declaración de impuestos. Dividendos ordinarios y dividendos calificados. Aquí mucha gente no sabe cuáles son los ordinarios y cuáles son los calificados. Dividendos ordinarios son un tipo más común de distribución de una corporación. La corporación paga dividendos ordinarios con los ingresos y beneficios de la empresa. Los dividendos ordinarios se graban como ingreso ordinario, no como ganancias de capital. Excepto el caso de los dividendos calificados, que son los que están más tiempo, más de un año. Se dividen en ordinarios y están sujetos a las mismas tasas de capital, 0, 15 y 20 por ciento. El formulario 1099 dividendo, casilla 1B, muestra los dividendos calificados. Pero para que sea tasa calificada desde el 0, 15 y 20, los dividendos tienen que cumplir con algunos requisitos. Una corporación estadounidense o corporación extranjera calificada paga los dividendos cuando la utilidad retenida está más que el periodo de un año. Los dividendos no son del tipo de dividendos incluidos en la lista de dividendos no calificados. Se ha cumplido con el periodo de tenencia. Contribuyente debe haber mantenido las acciones por más de 60 días durante un periodo que comienza 60 días antes de la fecha del exdividendo. La fecha del exdividendo es la primera fecha posterior a la declaración del dividendo en el que el comprador de la acción no tenía derecho a recibir dividendos. Un poco confuso, pero en determinadas cuentas tiene que tener periodo de tenencia para ser calificado o un dividendo ordinario. Las partes 1 y 2 del anexo B se utilizan para reportar ingresos por intereses y dividendos. La parte 3 para relevar la existencia de cuentas en el extranjero como las que el contribuyente tiene o participa o tiene actividad, autoridad de firma. Tiene que preguntar siempre. Nosotros trabajamos con gente que vino del extranjero y puede tener cuentas bancarias. La parte 3, las cuentas y fideicomisos en el extranjero. Debe ser completado si el contribuyente recibe una distribución de un fideicomiso o si fue concesionario del extranjero. La parte 3 debe ser completada si el contribuyente tenía más de 1.500 dólares en intereses imponibles o dividendos ordinarios. Tenía una cuenta en el extranjero. ¿Recibió una distribución o fue sesionario de un sesionista de un fideicomiso en el extranjero? La parte 3 consta de las siguientes tres preguntas. La pregunta 7A dice, en algún momento, en el 2021, ¿tenía un contribuyente un interés financiero o autoridad de firma en una cuenta financiera de corretaje o valores en un país extranjero? En el caso afirmativo, está obligado a presentar el formulario FinCEN 114, Informe de Cuentas Bancarias Financieras en el Extranjero, FBAR. Para informar sobre este interés financiero, la autoridad signataria, si el contribuyente está obligado a presentar el formulario FinCEN 114, debe introducir el nombre del país extranjero en la que se encuentra la cuenta financiera del extranjero. En el 2021, ¿recibió contribuyente una distribución de un fideicomiso extranjero o fue el concesionario de un accionista? En este caso, el contribuyente debe presentar el formulario 3520, Reporte y tributación de los ingresos por jubilación. Cuando uno alcanza cierta edad, ya puede recibir, ya puede jubilarse y retirar el dinero. El reporte de tributación de los beneficios del Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social incluyen beneficios mensuales de jubilación, supervivencia o discapacidad. No incluyen pagos del seguro del ingreso suplementario del SSI. Si un contribuyente recibe estos beneficios, debe recibir el formulario SSA 1099 y esto tiene que ponerlo en la declaración de impuestos. También el RRB 1099, que es el equivalente para el retiro ferroviario. Se debe calcular la proporción grabable de la recepción del Seguro Social. Generalmente, cuando hay un ingreso adicional. La opción permite que el contribuyente reporte el pago completo en el año en el que lo recibe. La segunda opción es que considera el pago como recibido en el año o en años anteriores. Esto se hace calculando si alguna de las partes de estos beneficios es imponible basado en los ingresos del año anterior. Cualquier parte que esté sujeta a impuestos se agrega al beneficio del año en curso. Formulario 1040, línea 6B. Contribuyente debe elegir el método si reduce método de beneficios imponibles. Los beneficios del Seguro Social deben reportarse en el formulario 1040. Si ninguno de los beneficios es imponible, entonces, cuando usted ingresa, la cantidad imponible será de cero en la declaración de impuestos. Si el único ingreso que el contribuyente recibió durante el año fue el Seguro Social o beneficios equivalente a la jubilación ferroviaria, estos beneficios no están sujetos a impuestos. Y probablemente no sea necesario presentar una declaración de impuestos si no es para recuperar alguno de los créditos. Los montos bases usados para calcular el impuesto de los beneficios del Seguro Social son 25 mil dólares si el contribuyente es soltero, cabeza de familia o viudo calificado. 25 mil dólares si el contribuyente es casado que declara por separado y vivió separado de su cónyuge durante todo el año en curso. 32 mil si el contribuyente es casado que declara en conjunto. Cero si el contribuyente es casado que declara por separado pero vive con su cónyuge. El porcentaje de los beneficios del Seguro Social que sea imponible depende del monto total de los beneficios y otros ingresos, las 10.99 R, o hay gente que sigue trabajando. Por lo general, cuanto mayor sea la cantidad de ingresos, mayor será la porción imponible de los beneficios del contribuyente. La parte imponible máxima del Seguro Social es 85%. Generalmente sucede solo si el contribuyente tiene otros ingresos sustanciales, sueldo, siguió trabajando, tiene un negocio y deben ser reportados en la declaración del impuesto. Por lo general, hasta el 50% de los beneficios del contribuyente están sujetos a impuestos, pero el 85% de los beneficios del contribuyente podrían estar sujetos a impuestos si se produce alguna situación como el total de la mitad de los beneficios del contribuyente y todos sus otros ingresos son mayores a 34 mil dólares. 44 mil si el contribuyente está casado y presenta una declaración en conjunto. Dos valores, dos porcentajes, 50 y 84%. El contribuyente está casado y presenta una declaración por separado y vivió con su cónyuge durante ahí cualquier periodo del año va a pagar 85%. Las distribuciones del 401k. 401k es una cuenta de jubilación que permite al empleado desviar una parte de su salario a inversiones a largo plazo. Desde que usted empezó a trabajar ha hecho aportes. Estas distribuciones son aplazamientos optativos. No pueden realizarse hasta que se produzca, que el contribuyente fallece, queda en incapacidad o se quedó desempleado. El plan finaliza si el empleador no establece ni mantiene un plan de aportaciones definidas. El contribuyente alcanza la edad de 59 años y medio o incurre en una dificultad financiera. Si el saldo de la cuenta al contribuyente debe ser distribuido, el administrador del plan deberá determinar la cantidad mínima requerida a ser distribuida. El RMD, ¿de acuerdo? La fecha de inicio del requerido es del primero de abril, del primer año posterior al último del año natural en que el contribuyente cumpla 72, el año en el que el contribuyente se jubile. No obstante, un plan puede exigir que el contribuyente comience a distribuir o a recibir sus distribuciones después del primero de enero del año siguiente al que el contribuyente cumpla 72. Ya no puede hacer más contribuciones. Ya tiene que recibir porque le puede quedar poco tiempo de vida. Las pensiones y anualidades. Una pensión suele ser una serie de pagos fijos que se hacen al contribuyente una vez que éste se retira del trabajo. Beneficio del seguro social diferente. Los pagos de pensiones se hacen regularmente y se basan en los factores como los años de servicio y la compensación. Las anualidades es una serie de pagos según un contrato que se realiza a intervalos regulares durante un periodo de más de un año. Pueden ser fijos, los cuales el contribuyente recibe una cantidad definida. El contribuyente puede comprar un contrato solo con la ayuda de su empleado. El método simplificado. El contribuyente calcula la parte libre de impuestos de cada pago de anualidades y dividendos, el costo entre el número total de los pagos mensuales anticipados. Para una anualidad que se paga de por vida, los pensionistas de este número se basan en las edades de los pensionistas y en la fecha de inicio de la anualidad. Para calcular una anualidad, este número de pagos mensuales están bajo un contrato. El contribuyente debe utilizar el método simplificado si la fecha de inicio de la anualidad es posterior al 18 de noviembre. El contribuyente recibe sus pagos de pensión o anualidad de cualquiera de los siguientes planes, como un plan de empleado calificado. Un plan de un empleado calificado o un plan de anualidades con protección fiscal de un plan 401-3. En la fecha de inicio de las anualidades, al menos que una de las condiciones se puedan aplicar cuando tienen menos de 75 años y tienen derecho a menos de 5 años de pagos garantizados. O también el otro método es la regla general. Una regla general se utiliza para calcular el tratamiento fiscal de varios tipos de pensiones y anualidades. Y se incluyen los planes de empleados no calificados. El contribuyente no puede utilizar la regla general si debe pagos de pensiones y anualidades. Un plan no calificado, una anualidad privada, una anualidad comercial comprada. Un plan calificado si a la fecha de inicio de la anualidad o después de la fecha del 86, el contribuyente no califica para usar o elige usar el método simplificado. Si el contribuyente tenía más de 75 años, los pagos de las anualidades están garantizadas durante al menos 5 años, independientemente de la fecha de inicio de la anualidad. Un contribuyente debe recibir el formulario 1099-R por distribuciones de pensiones, anualidades, planes de jubilación, participación de ganancias, IRAs, contratos de seguro, cada persona de la cual ha recibido una distribución designada del contribuyente si esto es más de 10 dólares, 10 dólares de un plan de jubilación o de ganancias anticipadas en cualquier arreglo individual o un IRA adicionales a las anualidades y contratos de seguro. Pagos de incapacidad permanente bajo contratos de vida o anualidades. Un IRA. Estas son las partes que hay que hacer mayor énfasis en el estudio del Enroll Agent porque son lo que menos practicamos. 10% una penalidad para un retiro temprano, un IRA es un plan de ahorro personal con ventajas fiscales que permite al contribuyente ahorrar dinero para su jubilación. Diferentes tipos de IRA que el contribuyente puede establecer con un banco, con una compañía de seguros o cualquier entidad financiera. Existen el IRA tradicional y el IRA Roth. El IRA tradicional suele denominarse IRA tradicional, es original. El contribuyente puede deducir una parte o la parte total de sus aportaciones a su IRA tradicional. En cada año. El contribuyente también puede tener derecho a un crédito fiscal, el crédito del ahorrador. Si es que hace la parte importante del IRA que contribuye, suelen tributar hasta que se distribuyan al contribuyente. Las cuentas IRA no pueden ser de propiedad conjunta. La cantidad que se puede aportar a un IRA, si el contribuyente muere, se pagará al beneficiario del contribuyente. Para contribuir a un IRA tradicional, los contribuyentes y su cónyuge deben presentar una declaración en conjunto. Deben tener una compensación imponible, sueldos, salarios, propinas. La pensión alimenticia imponible y los pagos de manutención por separados por un individuo se consideran compensación a efectos del IRA. La remuneración no incluye las ganancias y los beneficios de la propiedad como rentas de alquiler, intereses o dividendos, o cualquier cantidad recibida como renta de pensión o anualidad. Las distribuciones de un IRA tradicional son total o parcialmente imponibles en el año de la distribución. Si el contribuyente solo hace aportes deducibles, las distribuciones son totalmente imponibles. Se utiliza el 8606 para calcular la imponibilidad. Una cuenta personal de jubilación IRA Roth es una cuenta de renta vitaliza con ventaja fiscal. El beneficio del contribuyente y sus beneficiarios del contribuyente puede contribuir a un Roth IRA si tiene una remuneración imponible y el Adjusted Gross Income modificado está dentro de ciertos límites. Independientemente de su Adjusted Gross Income, este puede convertir los importes de un IRA tradicional set o simple en un IRA Roth. El contribuyente puede también reinvertir los importes de un plan jubilado calificado en un IRA Roth a un IRA Roth se diferencia a un IRA tradicional. Un IRA Roth difiere de un IRA tradicional en varios aspectos. Las aportaciones de un IRA Roth no son deducibles y el contribuyente no declara las aportaciones en su declaración de impuestos. Pero el contribuyente tampoco tributa por las distribuciones calificadas o las distribuciones que son una devolución de sus aportes. Para que sea una cuenta Roth, la cuenta de renta vitaliza debe designarse a un IRA Roth en el momento de su constitución para no incentivar el uso del IRA. La ley impone 10% sobre las distribuciones anticipadas a las cuentas IRA tradicionales y Roth, a menos que haya una exclusión o una explicación. Se puede recibir después de los 59 años y medio y el impuesto adicional es del 10% si se aplica a una distribución temprana. Se añade cualquier impuesto sobre la renta ordinario que se aplique a esa cantidad. Hay excepciones para este impuesto adicional del 10% para las distribuciones anticipadas que efectúa un beneficiario o patrimonio por el fallecimiento del titular que se lo hace en caso de discapacidad. Se retira como parte de una serie de pagos periódicos sustancialmente durante la vida o esperanza de vida. El contribuyente o las vidas conjuntas, él o ella de su beneficiario designado. La distribución de compradores por primera vivienda, solamente hasta 10 mil dólares una sola vez, que no excedan los gastos de la calificación de educación superior del contribuyente o que no excedan las ciertas primas de seguro médico pagadas mientras se esté en un receso, que no excedan los gastos médicos no reembolsados del contribuyente, que supere en un determinado porcentaje de su ingreso bruto ajustado. Debido a un embargo del IRS, saque todo lo que quiera, una distribución de un reservista calificado, las distribuciones de un contribuyente reinvierte o transfiere a otro IRA o a un plan calificado, no están sujetas a la multa del 10%. Las distribuciones, normalmente el titular de una cuenta de jubilación debe empezar a realizar las distribuciones mínimas RMD anualmente a partir del año que cumpla 70 años y medio, 72 dependiendo de su fecha de nacimiento y tal vez al año que se jubile. Los planes de jubilación se requieren un RMD, están incluidas en las cuentas de jubilación individuales tradicionales. Un CEP, plan simplificado de empleados y el plan de ahorros del simple, los planes 401k, 401k, 457, participación de ganancias en otros planes de aportación. Las contribuciones para 2021, el máximo que un contribuyente puede aportar a sus cuentas IRA tradicionales y Roth es el menor de las siguientes partes, 6 mil dólares o 7 mil dólares si tiene 50 años o más de edad. Su remuneración imponible del año, el límite de la aportación de un IRA no se aplica a las aportaciones de reinversión, los reembolsos de los reservistas calificados. Bien, el año pasado tuvimos esa exención, digamos, por el gobierno, pero este año no. Así que las personas que cobraron el desempleo deben presentar la forma 1099G dentro de la declaración de impuesto. Lo que más me gusta de la parte de la 1040 es el anexo C, el más complicado y el más fácil. El más fácil de atraer las auditorías del IRS. Cuando usted, señora Melba, le pregunta a su cliente, ¿cuánto ganó Juanito? Y Juanito dice, lo mismo del año pasado. Ah, y no me acuerdo, 15 mil dólares y tiene tres hijos. Entonces recibe el máximo reembolso. Y si nosotros no actuamos como profesionales que somos, haciendo la due diligence, la debida diligencia, ¿qué va a pasar? 540 dólares de multa. ¿Y por qué el IRS se concentra en el anexo C? Porque es el que otorga el crédito. Porque cuando la persona tiene, el hogar tiene cuatro hijos, los preparadores faltos de educación o faltos de conocimiento, porque no han asistido nunca a una clase, porque recuerde usted que cuando yo nací en Ecuador y cuando fui al Jardín de Infantes, la escuela primaria, mi sueño era ser preparador de impuestos en Estados Unidos. Usted me va a decir, no mienta. Ni sabía que habían impuestos. Sí, pues yo soñaba con ser arquitecto, policía, militar, bombero, aviador, pero por aquí no se me ocurría ser preparador de impuestos. Sabía de la contabilidad cuando asistía ya a la secundaria, pero, bueno, contabilidad, sí. No, pues eso es para las mujeres, ir con la máquina. Bueno, estudié, me fui a otro colegio, bachiller en matemáticas. Pero cuando en el 90, por ahí, por los 90, vine a Estados Unidos, alguien me dijo, oye, ¿quieres preparar impuestos? Como no tengo trabajo, pues, ¿sabes computación? Sí. Ah, bueno, entonces, para preparar impuestos no te piden nada. Ah, entonces, esa es la facilidad con que muchos de nosotros iniciamos nuestra profesión. Y yo digo, por coincidencia. Algunos han sido contadores en sus países y se han querido enfocar en hacer la profesión. Y otros, como yo, vendedor, marketing. Me gradué de marketing en la universidad. Algo estudié de contabilidad. Y así fue que yo empecé a hacer taxes. Y a la semana, era experto preparador tributario y daba consejos tributarios, aunque usted no lo crea. Porque yo pensaba, pero después me di cuenta que solo supe que nada sabía. Poco a poco fui estudiando y la gente me decía, oye, estoy con mi contador. Ya no soy contador, señor. Yo todavía eso me impulsó a mí a entrar a estudiar. Cuando tenía 40 años, hace 16 años atrás, entré a estudiar contabilidad. Y la primera clase que me dieron fue literatura americana. Yo me fui a reclamarle al dean, al director de la universidad, y le dice, oye, parece que me han puesto una clase equivocada porque yo vine a estudiar contabilidad. Y me dije, mira, aquí el asociado son las clases básicas. Solo tomé una clase de contabilidad financiera y una clase de taxes. Y ahí empezó realmente mi carrera, mi profesión. Alcancé una maestría en contabilidad. Pasé tres de los cuatro CPAs. Pasé mis tres exámenes de EA. Y un día me dije, voy a enseñar el RTIP para que la gente pase el RTIP en el 2011. Y desde ahí no he dejado de enseñar y aprender. Uno de mis favoritos, el anexo C. Porque esto es cuando tenemos una auditoría, cuando este anexo otorga créditos. Y es factible y es fácil ver que la gente viene, papá y mamá, cuatro hijos, chófer, camionero. Y la señora que estudió contabilidad alguna vez en su país, dice, yo ya tengo aquí las cuentas. Y como ya saben que no pueden ganar para obtener el máximo crédito, más de 20 mil. Y todos son las cuentas de su casa, de sus gastos. 200 mil dólares de ingresos y 180 mil dólares de gastos. El preparador de impuestos que desconoce la diligencia debida, que desconoce los gastos ordinarios y necesarios que deben incluirse en el anexo C, va a tomar en cuenta eso. Y después, como después de dos semanas, Carlos, no recibo el reembolso. Deja, deja, te voy a chequear. Dice que están revisando. ¿Qué harías mal? Yo te di mis cuentas claritas. Sí, sí, yo lo sé, don Juan. Seis meses después. Oye, sigo esperando el reembolso. Siguen revisando. Y después les llega una carta. Quiero, necesito todos los recibos de este gasto, de estos gastos de la gasolina, perdón, de las millas. ¿Por qué? Porque la declaración de impuestos carece de sentido común. Tenemos que mantener los estándares. Simplemente, usted puede mirar ¿Qué auto maneja? Maneja la troca. 75 mil dólares cuesta el camión de uso personal, no el trailer que le costó 180 mil. Y ahora ni hay. Hay lista de espera para los camioneros. Porque no hay camiones. Entonces, el anexo C da la pauta de una auditoría. Mire, usted se ha dado cuenta que las auditorías del anexo C son para las que reciben el máximo crédito. Aunque no necesariamente sea el máximo reembolso. Porque el crédito paga el impuesto. Entonces, el camionero recibe 5 mil dólares. Pero está recibiendo lo mismo que si esto hubiese sido W2, la gente recibe 8, 9, 10 mil dólares. Y en este año, especialmente, van a recibir créditos mucho más grandes. El propietario único, el sole proprietorship, que tiene su negocio, debería tener una cuenta bancaria para el negocio y una cuenta personal para no mezclar todo. El barbero. Tenemos un montón de choferes ahora con Lyft, con Uber, con el DoorDash, con Amazon. Entonces, tenemos que dominar esto. Por eso es la exposición de esta mañana centralizada al anexo C. Y no tan rápido como decir, ya pasemos nomás aquí, porque hay que tomar en cuenta que el anexo C es el que provoca las auditorías. Y si vemos que estas personas tienen cuatro hijos, no vamos a secundar que la persona diga, ok, hazme cabeza de familia, dos ella y dos yo. A mí me pones soltero y a ella le pones cabeza de familia. Ellos no pueden dirigir su preparación de impuestos. Usted es el profesional. Entonces, la respuesta debe ser, mire, usted, de esa manera no lo voy a hacer, puede hacerlo usted mismo. Mire, compre TurboTax y hágaslo. Porque esta planilla seguro la van a auditar y yo no quiero recibir una multa, tengo que cuidar mi licencia, tengo que cuidar mi negocio. Si usted viene ahí, muy pola y muy cortesmente, si usted, don Juan, quiere que yo haga la declaración de impuestos, tiene que proveerme los recibos, tiene que proveerme los gastos que estén conectados con el negocio, no los que usted decida. Hay que ver cuáles gastos son ordinarios y necesarios para el funcionamiento de su negocio. Que ahí es que va a ir a pagar impuestos. Mire, haciendo un paréntesis, cuando cumplen 65 años, le dicen, oye, pero 300 dólares me van a dar de jubilación. Ah, por supuesto, porque se acuerda a don Juan que yo le decía que no ponga 15, que ponga por lo menos 40 de ingresos. No, no, nunca me dijiste. No me, no me dijiste que tenía que aportar. Mire, tengo un video que está en YouTube que dice y habla acerca de la jubilación, en el cual las personas como nosotros que venimos ya mayores, que no llegamos, no nacimos en este país, no vinimos a los 15 años porque, mire, los muchachitos americanos y los hispanos nacidos aquí, segunda generación, trabajan en los supermercados desde los 14 años y empiezan, y les pagan W2 y empiezan a aportar cuando se jubilan, han aportado 45 años y como ellos estudiaron acá, su nivel de ingreso no es el del papá que ganaba 80, que ganaba 100, que trabajaba en la construcción, pero que trataba de poner lo menos posible para tener una jubilación paupérrima. Mire, la gente llora en mi canal de YouTube y me dicen, Carlos, ¿qué hago? la ayuda no me dan, solo me dan a los que tienen hijos, tengo 400 dólares mensuales y con eso sobrevivo porque en el tiempo que era joven cuando tenía fuerza para trabajar no aportó, no hizo planes de jubilación, por eso vamos a hacer hincapié en el estudio de los planes de jubilación y vamos a practicar con nosotros mismos a empezar a hacer el ahorro porque nadie podemos esperar a que los hijos le mantengan a uno porque ahí la mujer va a decir, oye, tienes tus hijos, el papá está tranquilo ahí. Entonces, nuestra vejez llegará pronto y mire, los años pasan y uno no se da cuenta ¿y cuánto tiene en su plan de jubilación? Nada. Nunca es tarde para empezar. El self-employment tax es la parte que el self-proprietor paga, el seguro social para que le den una pensión y el Medicare para que le den seguro de salud. ¿O acaso usted no ha visto esos viejitos ahí empujando unos carros en los supermercados porque no les alcanza para el Medicaid parte A, parte B y tiene que pagar de su bolsillo? Entonces, hagamos una planificación para que los clientes entiendan que si es que hacen una actividad de empleo por cuenta propia hay que declarar más. Mire, un anexo C que tenga menos de 20 mil dólares es red flag para el IRS porque en Estados Unidos como una persona que trabaja por cuenta propia que tiene su casa que tiene su camión de 75 mil dólares que los niños tienen tres tienen iPhone tienen iPad la señora tiene una un SUV que vale 50 mil dólares tiene una casa y paga 2 mil 500 dólares de hipoteca al mes y quiere declarar menos de 20 mil dólares ¿sí o no? Así es nuestra gente pero declarar en el anexo C un más dinero hace que progrese la gente porque en este país miren hay dos personas los que nacieron aquí y los que venimos los que nacieron aquí probablemente conocen lo que pasa con el IRS han tenido en sus familias de que el abuelito le quitó el IRS la casa de que cuando está viejito no tenía nada y ellos se forman aquí y pueden obtener ingresos en trabajos con W2 que hacen que sigan aportando reciben beneficios la característica de la persona latina es que llegamos acá y queremos ganar pero no queremos pagar impuestos porque no tenemos la costumbre de pagar impuestos no nos dijeron que aquí ni es más ni conocíamos que se pagaban los taxes eso fue nuevo para nosotros pero seguimos aprendiendo y seguimos viendo que esta gente que son nuestros clientes tienen que saber y usted está ahí para enseñarlo para educarlo y la gente que es empleada por cuenta propia tiene que prosperar y la prosperidad viene no ganando 20 mil la prosperidad viene ganando 100 200 ¿por qué? porque eso le va a abrir puertas a créditos va a comprar una mejor casa y mucha gente dice no, no es que yo si gano pero no pago taxes un cliente viene y me dice Carlos ¿qué hago? tengo 300 mil dólares en la casa guardada no lo diga muy duro porque le van a ir y le van a le van a saltar ¿y por qué tiene esa plata? porque siempre me pagan cash entonces ahora el haberle pagado cash es un problema usted cree que con eso se va a ir a comprar una casa y el IRS que va a decir oye ¿de dónde sacaste este dinero? más de mi trabajo pero no pagaste impuestos es como no tenerlo y toca estar escondido buscando quien le cambie con un cheque para poder decirle algo al prestamista o comprar la casa la gente el banco no quiere recibir 300 mil dólares le va a denunciar al IRS ahora si usted recibe 10 mil dólares tiene que reportar al IRS que alguien está pagando en efectivo porque hay la droga los carteles todo esto está en este país entonces el anexo se tiene que convertirse en un impulso para usted nombre del proprietorship no es que yo incentivo a que nosotros como preparadores de impuestos paguemos realmente salarios a la gente mire ese video del de la clasificación errónea de lo que es un 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 sole proprietorship lo que es debe ser un empleado los contratistas independientes aquí es importante determinar el método de contabilidad efectivo o de voy a hacer más grande esto que no veo efectivo o de acumulación importantísimo poner el código del negocio en el numeral A porque no olvídese de poner el 999 usted es profesional y no puede remendar la declaración de impuestos tiene que buscar el código en en el internet es facilito se pone el código NAICS y si es carpenter si es driver le va a salir o lo que más se hace en México ¿por qué? porque si yo pongo el 999 y yo soy un barbero significa que no voy a tener millas ¿no es cierto? porque la barbería está aquí en mi plaza y yo voy y me recorto el pelo o el cabello pero si soy chofer voy a tener 200 mil millas y el código me enseña o me indica cuáles son los parámetros de gastos de cada uno de estos gastos si es que es en car truck expenses y yo soy barbero si yo soy barbero no voy a tener 50 mil millas si yo soy una tienda de abarrotes no voy a tener 40 mil millas de transporte car truck expenses pero puedo tener advertising como 40 mil dólares pero tengo 2 millones de ingresos entonces esto tiene que tener sentido las donde se declara los ingresos todo lo que sea gross receipt or sales es ingreso bruto todo lo que ingresa al negocio eso se debe declarar en el anexo y ahí decimos forma W2 estatutary employees vamos a hablar en enero tenemos Laura cuando tenemos el curso de los empleados estatutarios porque hay un desconocimiento pero de aquí a la luna de lo que realmente es un empleado estatutario el que le pagaron con W2 y que puede deducir en el anexo C no todo el mundo empleados estatutarios vamos a tener en enero ya le digo la fecha esos son educación continua para el próximo año está en su membresía return allowances si usted no quiere compra la membresía y después dice no Carlos casi me convence con su membresía se la devuelvo nomás la verdad el curso de no me gusta el curso de corporaciones no creo que está bueno el curso de planes de retiro el curso de like and exchange usted está trayendo a un CPA para el congreso usted está trayendo a un USTCP no 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 es gente calificada le devuelvo entonces ahí pongo yo return allowances cost of good sold mire la clase de cost of good sold dura cuatro horas cuatro horas solamente para saber el numeral cuatro de la parte uno porque eso está en cost of good sold tenemos en el anexo C en el anexo F en la 10 en la 1120 en la 1120S en la 1065 se llaman clases fundamentales para los preparadores de impuestos si en enero vamos a tener 60 horas de educación continua 60 horas el IRS le está pidiendo a usted 18 usted se puede imaginar todo lo que va a aprender al recibir al final del año 500 horas de educación continua es venir a estas clases es como asistir a la universidad con todos los cronogramas de trabajo y actualizaciones cost of good sold costo de bienes vendidos la fabricación del producto los inventarios inventario inicial más compras menos inventario final eso es cost of good sold quienes son los que tienen cost of good sold seremos nosotros yo siempre a mí siempre me gusta hacer este ejemplo y Laura me dice ese ejemplo es bueno piense usted ya me iba a sacar los zapatos pero piense un zapato viejo y un zapato nuevo el zapato nuevo está en el calzado se acuerda usted en su tierra en su país natal en su ciudad yo me acuerdo mi mamá me decía hijito ándate donde el zapatero y dile que me ponga tapas en mis tacos no los tacos ni los otros tacos de jugar billar entonces yo iba donde el zapatero y decía don Juan dice mi mamá que le ponga tapitas ok vente en dos días ¿qué está haciendo él? está reparando el zapato está poniendo tapas media suela corridas eso ya no se utiliza pero vale y es efectivo para el ejemplo de cost of good sold él está ¿tenrá cost of good sold él? no porque lo que está haciendo son reparaciones pero el zapatero de al frente que era calzado Juanita donde sus sus pies brillan y entonces mi mamá dice voy al calzado Juanita al calzado Juanita y compra un par de zapatos nuevos porque ya los viejos que tenía le puso como 20 veces tapas y suelas y ya no daba pues el cuero ya se rompió se tocó comprar un par de zapatos nuevos creo que mi mamá tenía dos pares y aquí las mujeres tienen como 300 pares de zapatos y aquí no se mandan arreglar eso ya es el pasado el siglo pasado calzado Juanita compra lo mismo que don Juan el zapatero de la esquina compra el cuero las hebillas las correas la 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 el cuerito para hacer la plantilla el hilo para coser en la máquina los ojales los cordones los tacos y calzado Juanita compra el mismo material que pasa que calzado Juanita que hace elabora en la misma máquina de coser elabora un par de zapatos nuevos el zapatero no tiene coso porque lo que tiene son materiales y calzado Juanita tiene coso porque transforma la materia prima en un hermoso par de zapatos en un calzado al final todos los costos de bienes vendidos para elaborar el producto final entonces ahora usted ya sabe ya sabe que cuando no es coso acá van a ser supplies todo lo que el zapatero compró el cuero las sueras las debillas las correas las tapas son supplies y todo lo que compró calzado Juanita es coso cuzor entonces en este ejemplo usted ya ve más claro lo que significa coso cuzor preparador de impuestos que coso ah es que compro compro las hojas para imprimir los taxes esos son materiales útiles de oficina entonces clasifiquemos bien advertising me gasto cinco dólares cada día en facebook empezando hoy mismo porque necesito que toda la gente que está a mi alrededor a un espacio dependiendo de donde vivo si vivo en nueva york en el bronx o en queens o en manhattan o en staten island o en brooklyn voy a poner una milla alrededor y voy a llegar a doscientas mil personas si vivo aquí en port san lucy florida donde que hay doscientas mil personas en un espacio de treinta millas cuadradas entonces voy a poner cinco millas para que me lleguen para que haga el también tenemos el curso de marketing para que sepa las redes sociales está incluido está en su membresía y si no es miembro está en la membresía gratis también tenemos material que usted puede estudiar gratuitamente hágase miembro gratuito y vease y va a ser beneficiado de los cursos de marketing digital para que ponga en marcha su plan de ataque usted puede ser el mejor preparador la mejor preparadora pero si nadie le conoce por eso tiene que darse a conocer y hacer marketing todos los gastos en advertising car truck expenses el millaje estándar del camión yo soy realtor tengo un cliente de real estate ok cuántas millas son para el negocio cuántas millas son para esto con sentido común de acuerdo a lo que gana yo le dije más de 20.000 millas puede ser un refrag por supuesto que sí pero si el cliente gana 400.000 millas probablemente 20.000 millas sean mucho mucho menos deberían ser por ejemplo 35 y con el sentido común si un realtor trabaja 8 horas al día inclusive los sábados y domingos en su oficina y también en el campo donde enseña las casas hay que tomar en cuenta cuánto tiempo se pasa suponiendo que puede enseñar un cliente por hora no va a tener 8 clientes al día suponiendo que es un vendió bastantes casas vendió 200 casas tengo un cliente que vendió 340 casas significan más de una casa por día laboral digamos que esta persona ganó 700.000 dólares como realtor y me dice vendí 300 casas no sé cuántas horas al día puede estar manejando 3 horas por esto es 65 millas por hora 65 millas por hora por 3 puede ser 195 al día y por 250 va a ser 48 750 millas pero si es que no vendió si no una tiene una comisión de 25 mil de realtor no podemos poner 20 mil de millaje no es cierto entonces tiene que tener esto una congruencia un sentido común de las cosas contract labor y comisiones en fees la 10 y la 11 1099 NEC las comisiones pagan impuestos contract labor este es otro tema contratista independiente estoy buscando una recepcionista ok 1099 no clasifiquemos mal porque puede haber consecuencias el gobierno cada día se queda con menos dinero usted recuerda que ya cerraron el gobierno por un par de días o una semana porque no hay dinero para estar dando en los impuestos acaban de dar tres estímulos el gobierno está quebrado entonces ellos necesitan recuperar el anexo C es una fuente de recuperación por eso hay un montón de auditores en el IRS que se dedican localmente a hacer estas auditorías más todas las auditorías por correo por eso no se pierde el congreso ahí van a hablar de las auditorías de los contratistas independientes de el trust fund y del trust fund recovery penalty que es algo que probablemente usted desconoce asesoría usted es un profesional EA va a ser prontamente y con eso va a dejar de hacer otras cosas mire cuando yo empecé hacía video y fotografía y taxes que tiene que ver eso no pero me daba para comer no es cierto pero después dije ya no tengo que hacer eso porque me dedico a una sola cosa soy especialista tributario por eso hay médicos especialistas del corazón y si tengo un muñero el especialista del corazón no me va a ver por eso aquí hay un nicho de mercado para especializarse y la especialización suya son impuestos la depreciación tenemos la depreciación y también es parte del core classes otras cuatro horas de depreciación así como los costos de bienes vendidos tenemos todo el programa cuatro horas para aprender depreciación para solamente llenar esa cajita tanta la depreciación depreciación de bienes raíces depreciación de casa rentada de la casa de una oficina comercial de un activo cuáles son los activos cuáles son los métodos de depreciación por el IRS y también este año en el curso de contabilidad vamos a implementar implementar porque esta parte no habíamos puesto cómo se hace la depreciación por libros para que pueda determinar el M1 porque el M1 son las conciliaciones entre libros y y taxes todo eso vamos a hablar todo eso va a aprender Employee Benefit Programs porque el anexo C también paga empleados y los empleados se van en la casilla 26 que dice wages ahí tiene que darse el salario que se paga que se reporta en W2 las comisiones y contract labor 1099 la 26 W2 insurance y entre paréntesis dice Overtent Health cuando nosotros hacemos toda la declaración de impuestos del anexo C y nos queda 40 mil dólares en la línea 31 sobre esos 40 mil dólares vamos a pagar el self-employment tax y luego y luego vamos a restar lo que se paga la mitad del self-employment tax afuera en los ajustadores en lo que se llama above the line deductions los ajustes sobre la línea que es el adjust gross income y ahí va la parte de el insurance del health insurance de lo que usted pagó inclusive si usted pagó con el Obamacare y es short proprietorship lo puede deducir Laura hiciste un hay una una práctica del anexo C con la práctica de lo del Obamacare en el software que nosotros vendemos tax season software bueno póngalo ahí si no tiene software para los negocios es una alternativa por donde empezar pero si es que usted mira y se convence mire además las personas que tienen la membresía VIP yo voy a estar asesorando todos los días de lunes a viernes en la temporada de impuestos a las 12 del día a todas las personas que son VIP y tengan preguntas ahí no hago ninguna cita para mis clientes a las 12 del día porque tengo cita con ustedes y ahí voy a responder a las preguntas que hay un montón de preguntas en la temporada de impuestos que antes no tenía a quién preguntar o acaso usted llama a cualquier parte y le dice oiga profesor dígame ayúdenme ni le atienden yo no contesto el teléfono pero estoy con ustedes en las redes comparto contesto ayudo para que usted sea cada vez mejor profesional insurance se puede pagar todos los seguros liability el el contra incendios contra robos pero menos el seguro de salud el seguro de salud como dije se los la deducción va en los ajustadores donde reduce el monto a pagar para los taxes federales pero usted tiene que pagar antes el self employment tax mortgage intereses intereses pagados que puede ser de un mortgage o pueden ser de la tarjeta de crédito del negocio recuerde que al IRS se le paga tres tipos se le paga taxes se le paga intereses aquí y se le paga multas por eso cuando usted encuentra en el en el en el bank statement dice united state treasury no ponga taxes porque no todo lo que se paga al IRS es taxes tiene que pedir la carta tiene que pedir el cheque y usted cuando haga un cheque tiene que decirle al cliente ok vamos a hacer este pago al IRS y en el memo tiene que ponerle diez mil dólares de taxes mil doscientos dólares por intereses y mil dólares de penalidad la penalidad no es deducible y los taxes tampoco mire y lo mismo cuando compra una computadora va a Best Buy y se compra una computadora y lo pone en depreciación sección 179 los tres mil dólares de la computadora si usted no la ha pagado todavía pero puede ponerla por supuesto que puede ponerla y como está pagando el mínimo ¿qué parte es deducible? si ya dedujo la computadora entonces ahí tiene que poner intereses intereses y también costo financiero finanzas financial expenses que puede poner usted en la línea 28 27 a poder expenses es que está más chiquito mi 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 monitor no alcanzo desde acá y si me alejo peor así que luego dice office expenses generalmente yo esta línea no la uso porque office expenses es todo el todo lo que se gasta en la oficina office expenses yo prefiero adentro en otros gastos poner los supplies poner el pago de utilities poner el pago de la energía la luz los servicios todos los teléfonos etc pension profit and sharing plans sección 401k rental lease la renta de la empresa o renta de cualquier maquinaria repairs and maintenance reparaciones no improvements las reparaciones tiene la característica de mantener en funcionamiento el activo el improvement tiene la característica de extender la vida útil del activo dos cosas diferentes por eso es reparaciones o depreciación supplies zapatero rependió taxes y licencias dos puntos si el cliente pagó si el cliente depositó los sales taxes lo podemos poner si se toma en cuenta en el ingreso lo va a poner como una deducción de sales taxes y lo correcto es ser liabilities ni ponerle el ingreso ni tomarla en cuenta pero no hay problema la IRS acepta las dos tax traveling meals comida 50% que tiene que estar conectado con el negocio y ahora el IRS en este año va a ser travel deductible meals utilities wages salarios y otros esos son los gastos ordinarios y necesarios y si usted quiere hacer home office que este año va a ser todo el mundo que hizo trabajo desde casa teletrabajo o por Zoom o trabajó por Zoom o trabajó desde su casa va a utilizar home office lo único que usted no haga es la versión larga del home office lo que tiene que hacer aquí es el método simplificado dice expenses for business of your home en la línea 30 haga el safe harbor que son 5 dólares por 300 pies cuadrados máximos 1500 dólares el cliente no va a preguntar va a estar contento con que haga home office y va a estar safe harbor que es no auditado así que eso es lo que tenemos que hacer y en la línea 31 es lo que paga los impuestos la parte 3 cost of goods sold que ya lo ya hablé del cost of goods sold la parte 5 el 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 vehículo el el millaje estándar o el valor real generalmente yo utilizo el valor real porque me permite tener en las corporaciones más que todo donde el el auto es 100% de la empresa pero si es un realtor que tiene un auto entonces vamos a hacer el millaje estándar si usted ya depreciación ya depreció un camión sección 179 no puede utilizar millaje estándar tiene que seguir utilizando gastos reales la parte 5 cualquier otro expense bank charger teléfono expenses business phone expenses o communication marketing etcétera todo lo que no esté afuera debe ponerse a ver requisitos de mantenimiento de registros para el cliente y para nosotros monitorear el progreso del negocio cuando el cliente usted lo contacta por primera vez quiere formar un negocio o ya tiene un negocio hay que ser bien claros y bien puntuales en los requerimientos de la IRS y nuestro requerimiento señor para que su negocio prospere usted tiene que colaborar conmigo le vamos monitorear su negocio mire necesito claves del banco y el y el loco partiendo la contabilidad parte del profesionalismo que yo le ofrezco y la confianza de usted esto estamos hablando de las finanzas de su empresa y el servicio que yo le voy a dar va a ser un servicio completo para que usted sepa cada mes cómo está su empresa cuánto dinero ingresó cuánto dinero salió y cuánto va a ser su ganancia por mes estamos vendiendo el progreso del negocio y estar en constante contacto con el cliente el cliente vemos cada año y Carlos usted solo me llama para cobrarme tiene que hacer un seguimiento hablar con los clientes o designar a alguien de su empresa que esté en contacto con el cliente para que sepa que nuestra empresa provee y monitoreemos el proceso del negocio con el mantenimiento de registros perfectos para poder preparar las declaraciones necesitamos el profit en los statement necesitamos el balance y podemos necesitar un cash flow statement tenemos que estar dispuestos en nuestro programa a emitir esos tres estados financieros que son los que realmente se necesitan para hacer la declaración de impuestos ya sea el anexo C el anexo F el 1120 la 1120 S la 1065 con sus debidos balances necesarios se identifican las fuentes de ingresos le pagan en cash le pagan en cheque hace transacciones cuánto le deben cuánto tiene cuentas por pagar cuentas por cobrar llevar las cuentas de los gastos que son deducibles y los que no son deducibles ayer hablábamos del gift tax que se puede dar hasta 15 mil dólares y alguien por ahí me decía entonces yo de mi empresa le voy a regalar a mi hijito 15 mil no señora no se puede regale el dinero que es suyo el dinero de la empresa no puede tocar mientras no lo saque como una distribución y pague los impuestos llevar las cuentas de gastos deducibles preparar las declaraciones de impuestos para eso estamos aquí para eso existimos los preparadores de impuestos capacitándonos día a día para hacer la mejor declaración de impuestos para nuestro cliente y justificar los ítems reportados en cada declaración si hay una auditoría de la IRS que importa aquí está la contabilidad y aquí está todos los gastos ordinarios necesarios deducibles y no deducibles al final dicen no changes no cambios en la auditoría y eso es como que usted ha sacado 100 puntos en su examen pero cuando la preparación de impuestos va a una auditoría y le cobran y le multan más intereses es porque se hizo mal el trabajo para hacer bien el trabajo hay que tener la confianza del cliente y hay que entregarle nuestra capacidad de conocimiento para que el cliente tenga confianza de lo contrario no hay guardar los registros los registros tienen que guardarse y hay diferentes clases y tipos y los estatutos de limitaciones son los siguientes debe impuestos adicionales dos tres y cuatro años no aplican al contribuyente dice tres años porque si una persona hace una simple declaración de impuestos de la forma 1040 con una W2 decimos no hay a dónde auditarse no es cierto qué pasa cuando el cliente no reportó que trabajó y le pagaron cash en esa oficina haciendo impuestos esa oficina es auditada un año después ah y yo aquí pagué cash porque no emitió las 1099 porque no pagó W2 es que era subcontratista ok me va a tocar emitir 1099 un año después y el IRS tiene dos años más para cobrarle al señor que hizo la W2 la 1040 con una W2 y en el tercer año les llega que debo de hace tres años viene donde me dice mire Carlos están cobrando esto de dónde me cobran usted hizo mal los impuestos seguro no yo le dije que me diga si es que eso fue todo lo que ganó y aquí dice que usted trabajó en Juanita sin contact haciendo taxes ah no es que me había olvidado solo para ponerle un ejemplo no reporta ingresos debe reportar y es más del 25% de los ingresos brutos que no aparecen en la declaración seis años presenta una declaración fraudulenta y estas declaraciones fraudulentas son cuando papá y mamá se reparten los hijos no es que después de tres años ya no la audita hay fraude porque viven juntos porque es una sola familia y recibieron el crédito número uno duplicado para una sola familia no es que eso que dice ah si es que no puede haber dos cabezas de familia en una casa ya les dije ayer que sí puede haber lo que no puede haber es dos cabezas de familia ni el crédito número uno en un solo tax home una familia porque solamente el crédito es hasta tres hijos si tienen cuatro ya el otro claro que cuando se separan quieren pedir la parte uno y el crédito uno así como cuando fue en el 2008 el first time home off home buyer la gente hacía cabeza de familia y cabeza de familia para recibir dos veces el crédito y se dio el primer mes y después el IRS dijo un momentito para eso necesito el HUD el cierre de la casa y todo el mundo cayó por fraude y fueron un montón de gente multados por eso si se presenta un reclamo de crédito de reembolso suponiendo que usted debía plata en el en el 2015 suponiendo que debía plata en el 2015 en el 16 17 18 no paga el 19 le van a hacer un levy y su banco y paga los 5 mil dólares que debía y me trae esa declaración yo reviso y me doy cuenta que esa declaración estaba pésimamente hecha entonces veo que usted pagó yo hago una enmienda y reclamo tengo dos años después que usted pagó la de 2015 estamos en el 20 tengo dos pagó en el 20 tengo hasta el 22 para reclamar ese 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 dinero entonces esto es el periodo de limitaciones de un crédito reembolso después de presentar la declaración dos años después de haber pagado presentar un reclamo por pérdida de títulos de valores o una deducción por una deuda impagable siete años gastos gastos de entretenimiento ciento por ciento las comidas de negocio deducibles solamente para este año por el COVID gastos que no sean pastuosos o extravagantes el contribuyente o empleado del contribuyente esté presente ok no todo lo que aparece en el bank statement que dice comida es para la empresa porque la gente utiliza para sus gastos personales van a Walmart y compran la comida le dicen pero aquí dice de Walmart pero usted sabe que en Walmart se compra de todo donde están los recibos porque el IRS va a pedir los recibos entonces hay que hacer la contabilidad alimentos y bebidas suministrados por el contribuyente a un socio comercial comida para la muchos de los clientes todos los días McDonald's o Burger o Taco toda la fast food ¿no es cierto? y son 25 30 diarios y que quieren que les ponga como meals que ahora son 100% deducibles claramente dice comida de negocios pero si yo estoy comiendo yo soy el dueño del negocio señor no es deducible ah pero yo les doy a mis empleados el almuerzo señor póngales en su W2 pues porque eso es un ingreso para ellos aprendamos esta parte para que esta gente haga y no pague impuestos y no haga deducciones que no son realmente conectadas con el negocio si y yo quiero que usted me compre la membresía entonces la encuentro aquí afuera en la calle y justo estoy pasando por un panera si usted está ahí y me pongo a conversar con usted y le hablo de los beneficios de la membresía y ahí le hablo de las clases que se hagan y le digo permítame señora Dora señora Dora Mencia pagar su almuerzo y usted consumió 15 dólares en su ensalada muy nutritiva por cierto en paneras y yo me comí algo similar pagué 25 dólares esos 25 dólares tuvieron o no una conexión de negocios por supuesto porque usted mire ya está aquí ya compró su membresía y aunque no haya comprado pero tuvo un propósito comercial al siguiente día a sí mismo la encuentro en McDonald's y le pago su comida y no hablamos de nada en el negocio ya no es deducible pues ni para usted ni para mí pero eso es lo que debemos transmitir a nuestros clientes que es gastos ordinarios y necesarios la sección 179 es la sección de una depreciación acelerada hasta un millón cincuenta por un activo que costó no más de dos millones seiscientos mil ¿cómo utilizamos nosotros la sección 179? un autito que compró un camión vale cincuenta mil dólares al final del año en las minutas que hacemos ya sabemos que hay que depreciarle cincuenta mil dólares diez mil dólares por cada año se utilizan los gastos de depreciación pero la empresa gana cien mil dólares menos diez mil tiene que pagar impuestos sobre noventa ok usted dice Carlos pero ¿sabe qué? estoy pagando demasiado impuestos usted no puede hacer algo adicional entonces yo pienso y le digo sí déjeme hacer este cálculo entonces el camión que se compró en este año yo lo puedo poner en sección ciento setenta y nueve y en lugar de pagar sobre noventa mil va a pagar sobre cincuenta es legal pero usted ya para los próximos años no va a tener nada para depreciar ese es el problema eso es la sección ciento setenta y nueve una depreciación acelerada el tax code tiene o aumenta la depreciación para lo que se llama depreciación por bono la depreciación por bono por ejemplo antes yo pongo estas paredes aquí esto estaba vacía yo vengo y antes tenía que depreciar estas divisiones esta adecuación que yo hice a quince años porque es una mejora para esta oficina pero ahora yo puedo depreciarlo por una depreciación por bono entonces la depreciación por bono se puede hacer para propiedad calificada adquirida hasta el dos mil veintitrés y ahí se siguen bajando dos mil veintitrés al ochenta el veinticuatro el sesenta el veinticinco el cuarenta y el dos mil veintiséis cuando ya se termine la depreciación por bono va a ser el veinte por ciento entonces esta es una depreciación especial los autos de lujo los autos de lujo tax decide tax cost de lujo en el primer año se puede depreciar un máximo de dieciocho mil cien laura tienes la la respuesta de los autos de lujo ok cuánto es para cada año cuéntanos ya le indico un minuto por favor un auto no se puede depreciar igual que los autos como yo le dije cuesta cincuenta mil un camión diez mil cada año un auto de lujo puede costar trescientos mil entonces cada año en los cinco primeros años es diferente y de ahí en adelante no hay no hay un un periodo sino hasta que se termine puede ser treinta años a ver la correcto para el dos mil veintiuno serían diez mil doscientos para el primer año en que se pone en servicio dieciséis mil cuatrocientos para el segundo año nueve mil ochocientos para el tercer año y cinco mil ochocientos sesenta para cada año sucesivo hasta que se haya recuperado la base del vehículo totalmente esto para los que se pusieron en servicio en dos mil veintiuno eso es lo que son los autos de lujo y no se puede utilizar la sección ciento setenta y nueve en los autos de lujo ok el anexo de y los formularios ochenta y nueve cuarenta y nueve resumen de ganancias y pérdidas de capital les voy a hacer un anuncio para el congreso ganancias de capital han sabido mucha gente dice la 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 exchange que mi cliente vendió un apartamento y quiere utilizar la diez la sección diez treinta y uno para no pagar para eso y y todavía no está enunciado les hago el anuncio ahora a las personas que están aquí hoy y que usted va a asistir al congreso hemos traído una persona más la hora nos va a manifestar quién es y él va a ser la persona encargada el primer día del congreso de dar la conferencia de los intercambios de la misma clase like and exchange sección diez treinta y uno a verla así es tenemos entonces una nueva clase que anunciarles en este momento de primicia el cinco de enero el primer día de nuestro congreso vamos a abrir con sección diez treinta y uno de like and exchange con el cpa gonzalo sánchez entonces vamos a tener un cpa con nosotros en el congreso para que todos ustedes puedan ver esta clase y entender porque sabemos que han sido una de las preguntas que nos han hecho mucho durante este año gracias gonzalo un conocido mío el cpa tiene una experiencia de cuarenta y cinco años en contabilidad pública c5 aceptan public cpa certified public accounting entonces todo ese conocimiento de él vamos a traer en esta serie de conferencias para el próximo año no se lo pierda mire todo lo que le estamos trayendo con gente experta en el área así tenemos un un cpcp un cpa y varios enroll agents que vamos a estar participando de este congreso para que no se lo pierda y esto es parte de las ganancias de capital parte de los capital gains como se es tan extenso la parte de los capital gains que hicimos nosotros un seminario de cuatro horas Laura de ganancias de capital porque en ganancias de capital está la 4797 está las la venta de activos está la venta de los apartamentos están las inversiones es extenso contribuyente tiene una ganancia de capital si vende un activo más del costo de la base montón de activos que vendemos si vendemos el camión de la empresa con la forma 4797 y si ya se había depreciado y lo vendemos que tenemos un activo a más del costo de su base porque la base se redujo cuando se depreció y yo vendí en 5000 dólares que significa eso que tengo una ganancia de capital el contribuyente retiene más de un año entonces ¿cuál es el tema de esto del holding period del periodo de tenencia? si yo en el mismo año me compro una casa y la vendo ese ingreso es un ingreso ordinario no es ganancia de capital es ingreso ordinario y va a tributar entre el 10 y el 37 por ciento el concepto del holding period significa tener la propiedad más de un año y un día para que sea long term capital gain y no sea short term el tiempo corto a la ganancia al al a la tributación de ingreso eh de ingresos ordinarios pero si esto es ganancia de capital long term son a las ganancias de capital al cero al 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 15 o al 20 por ciento de impuestos de diferencia y las pérdidas de capital tienen que utilizarse si hay una ganancia de capital con un se resta long term o short term para ver cuánto puedo deducir y al final si tengo pérdidas por ejemplo usted se compra el bitcoin 65 mil dólares porque cree que va a subir a 100 y ahora están y las 20 hoy cuánto vamos a ver cuánto estoy viendo la que aquí está mi coinbase este como preparador de impuestos tiene que tener esto el bitcoin mire 48 mil este momento está a 48 mil dólares 48 mil 417 pero yo compré en 65 he perdido 15 mil dólares ya salvo error perdí 15 mil dólares en el bitcoin y vengo a hacer la declaración de impuestos y usted me dice tuvo capital gains si pues compré bitcoin en 65 y la vendí en 50 ya perdió 15 mil dólares ok si esos 15 mil dólares es mi pérdida no no solamente 3 mil dólares si usted hace su declaración de impuestos en conjunto 3 mil dólares se va o sea en 5 años recién va a recuperar la pérdida de capital el formulario 89 49 la venta intercambio ganancias y conversiones deudas incobradas no comercial todo esto se debe utilizar en el formulario 89 49 donde pone usted la venta long term short term el tiempo la fecha la fecha que lo compró la fecha que le vendió adicionalmente la hora ha presentado ejercicios que están en la membresía gratis de estos ejercicios que se hacen de ganancias de capital para que usted lo pueda revisar y familiarizarse más el annual filing season program son 6 horas no podemos explayarnos en las en las en las explicaciones mucho porque se van y no alcanzamos a cubrir lo que el IRS exige que se cobran en las 6 horas es por eso que tenemos 500 horas de clase para que usted cada una de estas de estos temas los aprieta el anexo de ganancias y pérdidas de capital que se reportan en este anexo fondos de inversión propiedades heredadas ¿cuál es el asunto de cuando usted hereda una propiedad cuál es la base de la propiedad qué pasa si en vida un donante le entrega a un beneficiario una casa la base del donante se mantiene si yo si el donante compró su casa en en el 2000 en 250 mil el fair market value al momento de la donación son 500 mil dólares la base del donante se mantiene el receptor tiene una casa que le donó el abuelito y que tiene una base de 250 mil dólares yo vendo mañana la casa y tengo que pagar una ganancia de capital de 250 mil dólares el periodo de tenencia se traspasó la base se traspasó y que pasa si el abuelito fallece y me ha yo soy el heredero esta herencia a la fecha de muerte es al fair market value la base yo recibo la casa y la y la base de la casa que recibo es de 500 mil dólares mañana la vendo en 500 mil dólares cero de impuestos ¿por qué? porque es una herencia y es diferente intervivos o heredada cuando el donante ha fallecido entonces tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que son importantes en las ganancias de capital la deducción estándar usted sabe que una pareja que gana 25 mil 100 en una W2 no tiene que pagar impuestos no tiene que hacer taxes pero si gana 25 mil 100 en una 1099 tiene que pagar impuesto al empleo por cuenta propia el impuesto federal está exento porque esa es la deducción estándar y las deducciones estándar para este año es de 25 mil 100 para el año veinti veinti dos para el veinte veintidós porque el annual filing season program es para la siguiente temporada la que estamos vigente veinte veintiuno no son estos valores veinticinco mil cien cabeza de familia dieciocho mil ochocientos soltero que no sea cónyuge sobreviviente o sea que no sea viudo doce mil quinientos cincuenta y las que declaran por separado doce mil quinientos cincuenta los cónyuges sobrevivientes tienen la misma deducción estándar que los casados ahora acotemos esto que pasa si la persona muere el treinta y uno de diciembre o en cualquier día durante el año cuando usted va a hacer la declaración de impuestos de esa pareja los hace como casados el siguiente año que venga la señora si es que hay hijos va a ser viudo calificado va a mantener la misma deducción estándar por dos años si no hay niños menores o si los hijos no están en la universidad o son estudiantes o hay niños que son especiales hándica para que esté dentro de sus taxes toda la vida entonces se convierte en cabeza de familia esa es la diferencia y si no tiene hijos solamente un año va a ser en conjunto y el próximo año va a ser soltero analice cada uno de los casos el monto de la deducción para un individuo reclamado como dependiente un niño es de mil cien o el monto de trescientos cincuenta del ingreso de vengado por el individuo ahora el monto de la deducción estándar para ancianos que sobrepasen los sesenta y cinco años las deducciones adicionales son por tener más de sesenta y cinco años y por tener ceguera no con bastón así contra la pared sino que esté clínicamente ciego tiene que tener una visión del veinte por ciento ahora cuando están casados es de mil trescientos cincuenta para él y mil trescientos cincuenta para ella si tienen más de sesenta y cinco si ambos son clínicamente ciegos otros mil trescientos cincuenta y otros mil trescientos cincuenta cuatro deducciones adicionales si es soltero o cabeza de familia mil setecientos que no está casada o no es cónyuge sobreviviente Laura y Juan presentan una declaración conjunta para dos mil veintiuno ambos tienen más de sesenta y cinco ninguno es ciego y ninguno puede ser reclamado como dependiente si no detallan deducciones la deducción estándar sería veintisiete mil ochocientos veinticinco mil cien más mil trescientos cincuenta por dos el anexo a deducciones detalladas antes era el segundo anexo más auditado pero ¿qué pasó? el ex presidente Trump dijo vamos a duplicar la deducción estándar a ver quién puede y ahora es más complicado llegar al anexo a y también vamos a suprimir los gastos misceláneos del dos del dos por ciento o sea que antes que tenía usted un montón de gente que decía no es que a mí no me pagan las millas tengo mi W2 compro mis herramientas ya esos gastos no existen ¿qué pasa con esos gastos del dos por ciento que ya no puedo deducirlo yo? el cliente tiene que pedir que se haga un accountable plan un plan contable donde que se haga el reimbursement de los gastos y que estos gastos no sean tomados como ingreso para el empleado para eso se tiene que realizar el plan contable el plan contable el accountable para que ahí se pongan todos los gastos relacionados con el trabajo que le dimos un cheque a Juan Ramírez que es empleado y que fue a la construcción y que tuvo que ir a comprar pintura material porque hacemos pintura y yo le reembolso esos gastos pero el cheque está a su nombre pero no puede ir a su salario porque no es salario se tiene que llevar el accountable plan bien claro bien redactado por si acaso una existe una auditoría pero aquí esto es le diste al empleado 80 mil dólares en el año y solo le pagaste 100 en una W2 que hiciste con estos 80 son gastos empresariales por eso tenemos un accountable plan y aquí está el reporte del accountable plan que se le dio a él y aquí están los recibos eso es hacer un plan contable de reembolso a los empleados si no se lo hace todos los gastos van a ir directamente a él y él no puede deducirlos los gastos médicos están sujetos ya definitivamente y para siempre ya se acabó el 10% ahora son el 7% de las ¿qué significa esto? para ser más entendible y más claro el ejercicio si usted gana 100 mil dólares y su gasto del fuera del seguro de los copayments de las medicinas fueron 7500 y usted quiere que yo ponga eso en sus gastos deducibles son cero deducibles porque están sujetos al 7.5% del ingreso bruto ajustado y si usted gana 100 mil los primeros 7.500 no son deducibles si usted pagó 30 mil dólares de su bolsillo y gana 100 mil entonces ¿qué vamos a hacer? la operación dice 30 mil menos 7.500 menos 7.500 22.500 ¿cuánto es la deducción estándar para para casados Laura? 21.100 entonces ahora si es que yo no tengo casa no tengo nada más este valor porque gasté 35 mil dólares y los pagué no puede ser que la factura del hospital y yo no he pagado nada y quiera deducir aquí tráigame el pago el cheque con que pago 22.500 esto va a ser mi nueva deducción estándar perdón va a ser mi nueva deducción detallada por eso se llama itemized deductions y aquí vienen las donaciones caritativas que ya hablamos de eso de los 600 dólares para este año pero tiene que pedir la prueba recuerde que le van a multar con el 50% si no hay pruebas a usted deducción de impuestos estatales 10 mil dólares lo máximo es que yo vivo en una casa que vale 3 millones de dólares y los impuestos son 30 mil solo se pueden deducir 10 en los en el anexo a los intereses hipotecarios mire esto tiene que ir con sentido común no puede venir el cliente y decir que es empleado por cuenta propia y ganó 30 mil dólares tiene que pagar impuestos de la casa intereses de la hipoteca y estos dos suman 30 ganó 35 que haya el algo que no encaja no es cierto el sentido común de las declaraciones de impuestos es lo primero que tenemos que preocuparnos contribuciones caritativas lo que estamos hablando 600 dólares se puede hacer este año el año pasado y fuera de las deducciones detalladas no tiene que detallar deducciones o sea que en la mayoría de los casos la deducción estándar de 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 20 mil 100 de 25 mil 100 va a subir 600 dólares más por las deducciones de contribuciones caritativas pero necesitamos el recibo de la iglesia la deducción de pérdidas por siniestros en zonas declaradas si se le quema su casa y no tenía seguro y dice caso fortuito no hay tal solamente desastres y casos fortuitos cuando el gobierno declara zona de desastre entonces aquí tenemos que preocuparnos de que todo tenga seguro generalmente las casas de los latinoamericanos que ya están pagadas no les ponen seguros y puede producirse alguna eventualidad entonces generalmente cuando hay zonas de desastre por ejemplo para este año todavía creo que en Texas en algunos estados no es el deadline de la declaración de impuestos de este año porque fueron una zona declarada como desastre por los huracanes mire ahora la semana pasada en cinco estados Oklahoma creo que es terrible el tornado como destruyó las casas que dejaron es un escombro escombro zona de desastre y ellos van a tener probablemente una extensión en sus impuestos en el próximo año se suspenden las reducciones de gastos de mudanza eso ya fue el año pasado también y toda la gente ponía gastos de mudanza se acuerdan y eran a los a la al reducible de la jazz pero ahora no se puede poner excepto los que sean de las fuerzas armadas militares activos que hayan sido transferidos de un de una base militar a otra base militar no que el militar se compre una casa y esté a cien millas y haga gastos de mudanza no existe ya solamente para los miembros activos de las fuerzas armadas que fueron transferidos a una de una base militar a otra mantención de registros esto ya hablamos deducciones médicas impuestos intereses contribuciones pérdidas por robo y pérdidas por juegos a juegos al azar todo esto se tiene que mantener si es que son los anexos se tiene que mantener claramente las deducciones médicas pagadas los impuestos que se han pagado no puedo yo decir oiga dedúzcame esto que si no lo ha pagado no lo puede deducir tiene que pagar los impuestos de su casa los intereses la 1098 las contribuciones caritativas documento pérdidas por accidente o robo que pasó con el seguro que pasó con el caso fortuito pérdidas por juegos al azar hasta lo que me gané puedo deducir en el anexo yo fui al tragamonedas del casino perdí 20 mil dólares y me gané 10 ¿cuánto puedo deducir? solamente 10 en mis deducciones detalladas pero si no tengo nada más que deducir no voy a deducir absolutamente nada elegibilidad elegibilidad para el crédito tributario por hijos de esto se ha hablado un montón sabemos que el 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 tercer estímulo dio 1400 pero después de eso del estímulo se habló y se empezó a ofrecer a partir de julio a partir de julio los 3000 dólares para hijo calificado de 6 a 17 y 3600 para hijo calificado de menor de 5 años las personas que se inscribieron recibieron 300 dólares o 250 dólares respectivamente esto se maneja hasta 4 hijos el total del crédito tributario por hijos es reembolsable han recibido la mitad 1500 o 1800 y quienes no han recibido Laura ¿qué números son las cartas? van a recibir una carta con toda la reconciliación de lo que recibieron o si no han recibido tanto para el crédito como para el estímulo de los 1400 dólares y eso lo vamos a ver en el congreso como los créditos de recuperación como vamos a establecer la declaración de impuestos y qué es lo que se tiene que poner para evitar errores si su cliente no mantiene estas cartas que le van a llegar a partir de los primeros días de enero va a ser complicado adivinar lo que recibieron o dejaron de recibir y qué es lo que va a pasar que la declaración de impuestos en lugar de demorarse para el reembolso 15 días va a tomar meses y meses cuáles son las cartas ya le indico ok el crédito para otros dependientes mantienen 500 dólares para los dependientes que son mayores de 18 pero menos de 24 y para aquellos niños que no tienen seguro social y tienen el número pueden recibir 500 dólares no reembolsables qué significa crédito no reembolsable que van a pagar la obligación tributaria pero no se lo puede llevar en el bolsillo el crédito anterior el crédito anterior listo son las cartas 6419 y 6475 6419 y 6475 que tiene que publica en sus redes que esté pendiente de esta carta porque eso es una herramienta fundamental para nosotros además el additional child tax credit en los años anteriores tenía que tener ingreso de lo contrario no se calculaba ahora si es que la persona no tuvo ingresos y tiene dos hijos tiene que hacer la declaración de impuestos para recibir la otra mitad así que es reembolsable aunque se haya ganado cero no como el earning con credit si yo tengo cero y no tengo ingreso ganado no voy a ganar pero este crédito sí el crédito tributario para hijos dependientes aquí esto también es nuevo miren ocho mil dólares o dieciséis mil dólares en el año pasado era de tres mil y seis mil se establece de acuerdo a los ingresos pero esto primero si la mamá no trabajó no existe este crédito tiene que haber trabajado o buscado trabajo o estudiante la mamá para que alguien más cuide al niño y este dinero cuánto puede ser reembolsable de este dinero hasta cuatro mil y ocho mil dólares respectivamente Laura confirma eso por favor esto es por cuidado este plan de rescate de los Estados Unidos este crédito es reembolsable reembolsable en el año pasado hasta los años anteriores este era un crédito por cuidado de niños no reembolsable por eso es que los créditos los reembolsos de este año van a ser gigantes como nunca antes se han hecho si yo hice un video que había dos niños con una persona que gana veinte mil dólares son casados ganaron tienen dos hijos y no han recibido los créditos podrían recibir diecisiete mil dólares más esto si es que pagaron cuidado ¿no es cierto? entonces va a ser este tipo de ejercicios lo vamos a hacer en el congreso y en los días restantes también para que usted y en Taxi son software para que usted vaya aprendiendo y para es bienvenido para ver las formas también ¿tienes algo que decirme Laura? sí eran tres mil y seis mil para el año anterior ahorita son ocho mil y dieciséis mil y recuerden que es el cincuenta por ciento esto se los digo como tips para las preguntas porque vemos que se incrementa ocho mil y dieciséis mil pero el máximo es el cincuenta por ciento de esos montes o sea cuatro mil y ocho mil pueden ser reembolsables alguien que ahora recuerde esto que una persona utilizando el sentido común una persona que haya pagado que haya pagado dieciséis mil dólares por sus hijos puede ganar veinte mil dólares ¿cierto? va a tener que ganar cien mil y ahí se va a efectuar esto pero los otros créditos se van a ir eliminando tomen en cuenta eso créditos tributarios para la educación se siguen siguen pendientes de estos créditos y el ano el American Opportunity Tax Credit y el crédito por aprendizaje vitalicio son créditos que tenemos que ver y necesitamos la diez noventa y ocho para poder calcular estos créditos el crédito tributario por el ingreso del trabajo hablando anteriormente de este de este crédito es hasta dos mil quinientos dólares los primeros dos mil por los primeros cuatro mil y el veinticinco de los segundos cuatro mil y el crédito de aprendizaje vital y tiene mil cuatrocientos reembolsable el American Opportunity Tax Credit y es hasta el cuarto año de estudio el el asociado y el bachelor si ya están haciendo un doctorado o una o maestría no hay American Opportunity Credit si están repitiendo un segundo bachelor una segunda profesión ya no tienen American Opportunity Credit pero siempre van a tener el crédito del aprendizaje vitalicio para cada estudiante uno solo de los créditos si tiene dos estudiantes en primer año y en segundo año de la universidad y usted pagó por la educación American Opportunity Credit para cada uno de ellos entonces esto es importante saber nunca antes había sido una barrera ganar más dinero ahora puede ganar hasta diez mil dólares en inversiones recuerden tres mil tres mil seiscientos fue lo máximo el EITC tiene derecho a aquella persona que cumple con los requisitos debe tener seguro social si no tienen seguro social no van uno de los cónyuges se anula por completo si uno de los hijos no tiene seguro social no hay problema pero el cónyuge los dos deben tener seguro social y debe ser emitido antes de la fecha de vencimiento o sus extensiones para poder utilizar los nuevos seguros sociales todo esto usted lo debe saber y dominar porque es lo que los clientes preguntan el EITC aplica para el cálculo ingresos altos bajos créditos mientras va bajando el ingreso sube hasta por tres niños pero también en este año hasta las personas pueden recibir mil quinientos dólares aproximadamente un soltero o una pareja que no tenga hijos si cumple con los requisitos que vimos el día de ayer para los los si quieres saber más refiérase a su póster ahí está detallado el el child tax credit el child independent tax credit other dependents recovery tax credit mil quinientos dos dólares si no tiene hijos tres mil seiscientos dieciocho con un hijo cinco mil novecientos ochenta con dos y seis mil setecientos veintiocho con tres el crédito se elimina completamente en cincuenta y siete mil cuatrocientos catorce preguntas de examen haga su examen con su póster es importante que usted conozca y planifique con sus clientes rápidamente le explico si es que se van a casar y uno de ellos no tiene seguro social usted debe hablar con ellos y manifestarles que van a perder los créditos porque usted y yo tenemos experiencias con gente que viene a hacer la declaración de impuestos y ellos se casaron veinticuatro de diciembre querían por navidad ser felices y cuando van a hacer los impuestos la señora ve que estos tres hijos ya no van a recibir el crédito entonces es complejo complicado hay que darle a conocer quienes hacen por separado no reciben créditos cabezas de familia sí pero tiene debe hacerse la debida diligencia para determinar quién es un cabeza de familia los bitcoins es un punto muy complicado este año las monedas virtuales tenemos que ver que las monedas virtuales se hayan sido vendidas la persona que invierte en un bitcoin que compró cryptocurrency a propósito hay en inglés y en español el video de la clase de la criptomoneda usted lo puede ver completamente gratis entre a su a su membresía y ahí podrá ver los pagos recibidos si usted no tiene compró una moneda virtual y no la vendió no tiene que hacerla pero usted puede recibir pagos con monedas virtuales y pagar con monedas virtuales el recibir y pagar es una transacción y puede haber una ganancia o una pérdida de capital dentro de su fuente de información que es coinbase o algo parecido usted ellos le van a dar un reporte de lo que usted ha hecho en el mercado de las monedas virtuales el impuesto mínimo alternativo es un impuesto adicional para ingresos superiores a 114 73 mil 600 57 300 y 25 mil para estate and trust el QBI tenemos otras cuatro horas de qualified business in condivision para que usted lo pueda ver y entender aquí en el QBI podemos resumir todo esto que son 20% de deducción adicional en la declaración 1040 cuando usted tiene un anexo C un anexo E un anexo F el monto taxable puede estar sujeto a este 20% de descuento en el en el para pagar los impuestos y proviene de las entidades de paso 1120 S y 1065 cuando su cliente reciba el K1 si es que solo recibe el K1 en la línea 1 y ahí dice 10.000 asegúrese de calcularle porque el preparador de impuestos entregó incompleto la información hay que calcularlo hay que modificar el K1 no va a pasar nada si usted lo modifica tanto en la 1065 es diferente solamente la línea 1 no los pagos garantizados no son QBI la 1120 no proviene no emite ningún K1 tiene que tener especial cuidado en lo siguiente si su cliente tiene una 1120 y dice póngame como compensación 50.000 dólares y declare eso en mi forma 1040 para poder pagar el self employment tax bueno lo puede hacer pero debe estar seguro de no poner ninguna ningún gasto en el anexo C porque ese dinero que proviene del es debería ser una W2 lo razonable y justo sería ser 940 941 pero probablemente las multas pueden ser demasiadas hay que convencer y hay que educar a los clientes que tengan que sean dueños de corporaciones que tienen que hacer sus salarios la compensación razonable esto es patético los clientes que quieren recibir W2 tienen LLC y los clientes que no quieren recibir W2 tienen corporaciones debe ser al contrario los montos hasta casados 329 800 ¿cómo funciona esto? una pareja tiene tiene salario de 50 mil y tiene 50 mil en caón los 50 mil están sujetos al descuento del 20% 10 mil dólares de descuento por QBI aquí si es que esto son servicios específicos no debe pasar el rango de eliminación que son los 329 mil 800 más 100 mil dólares de rango de eliminación si es que se pasaron estos ya no existe QBI si es que no son servicios específicos entonces se puede calcular si es que se pasan el rango de eliminación o sea 429 mil 800 pero no son negocios de servicios específicos este señor es una tienda de abarrotes y 20 entonces ahí puede calcularse el QBI en función de los salarios pagados las formas W2 y el 50% de los salarios pagados o el 25% de los salarios pagados más el 2.5% de la maquinaria que está en depreciación los activos depreciados los formularios 89 95 y 89 95 se utilizan para calcular el QBI el impuesto para los niños el Kiritax para aquellas no hay Kiritax si es que yo le pago a mi hija o a mi hijo que son menores de edad le pago no más de la deducción estándar es un salario es un ingreso ganado el Kiritax es para el ingreso no ganado cuando le pongo en la cuenta de ahorros un par de millones se quiere plan de la sección 529 el tax cost distribuciones de 10 mil para el plan ABLE que es un plan de educación las cuentas ABLE hasta 15 mil dólares para invertir en ahorros educativos el crédito del ahorrador aquellas personas que ahorran van a ser pueden disponer de este crédito la cancelación de deuda estudiantil puede ser transferida si es que hay pérdida o si hay muerte de un hijo a otro la pérdida operativa neta se cambia y un negocio que tenga una pérdida operativa neta puede extender indefinidamente las normas del NOL han cambiado antes era tres años hacia atrás y veinte al futuro ahora los contribuyentes pueden hacer extensiones hasta el futuro excepto que pueden calcularse a los dos años anteriores simplemente por este año el crédito tributario de primas es el Obamacare el seguro de salud de compra a través del marketplace recuerden estar y asesorar a su cliente que no mienta en lo que gana porque después va a tener que devolver todo lo del Obamacare los beneficios adicionales para empleados que se puede que son deducibles beneficios médicos bonificaciones seguros de salud for one case planes de cafetería subsidios de alojamiento entre otros retención de pago de impuestos estimados las personas que deben más de mil dólares en un año deben hacer pago de impuestos estimados una persona para estar en compliance al día con el IRS debe hacer si es que no se hacen en las retenciones de la forma W4 debe hacer pagos estimados y al final del año su gan su la diferencia a pagar es mil dólares o más y se debe pagar el 15 de abril el 15 de junio el 15 de septiembre y el 15 de enero del próximo año este año cumple el 18 el santo pendiente de opciones de reembolso usted si es que va a recibir un reembolso o un pago una declaración tiene que pagar al menos un dólar puede enviarlo por cheque puede utilizar el EFTPS que es una página directamente para hacer pagos con el IRS puede pagar con tarjeta de crédito o puede enviar un cheque las fechas de vencimiento para la declaración de impuestos son el 15 del cuarto mes posterior al cierre del año fiscal 15 de abril o el último día para la presentación de las declaraciones personales sería el viernes 15 de abril de 2022 presentación de solicitudes de prórroga las extensiones de seis meses se tiene que enviar la forma la extensión de dos meses si es que yo estoy fuera del país y la zona de combate automáticamente pues no crean que la gente está en guerra y viene a hacer una extensión de impuestos el intereses y penalidades el medio del 1% si es que se presentó tarde y la declaración del contribuyente se retrasa más de 60 días la multa mínima es de 435 dólares dependiendo de cuánto deba porque es más el medio del 1% no más del 25% necesito no más Gracias.